hola chicos bienvenidos a que monitos review en esta ocasión vamos a revisar la figura de war machine deluxe de la línea marvel legend series como podemos ver la caja es un poco más grande que las figuras de marvel legend regulares y esto es porque al ser deluxe esta tiene un poco más de accesorios lo primero que podemos notar es que la ventana es lo suficientemente grande para poder ver todos los accesorios de nuestra figura de war machine así como la propia figura y prácticamente sería todo por la parte de abajo vemos que dice marvel war machine por la parte de arriba vemos que dice legend series dice que es de la marca hasbro y que se recomienda para mayores de cuatro años por un costado tenemos una ilustración bastante bonita de el propio war machine por la parte trasera tenemos a war machine perfectamente bien armado con todos los accesorios que incluye vemos que es de marvel tiene precauciones de seguridad la información de importación y un pequeño resumen de el propio personaje por el otro costado tenemos el mismo diseño de war machine que habíamos visto anteriormente y eso sería prácticamente todo en cuanto al propio empaque vamos con el interior del mismo en el interior de nuestro empaque nos encontramos con un plástico transparente el cual va a proteger nuestra figura bastante bien este ajusta perfectamente a todos los accesorios vemos que incluye aún así un poco de cinta transparente en los accesorios más pequeños esto para evitar que se salgan y se puedan perder vemos que está muy bien ajustado lo que es el plástico es algo en deble por la parte trasera pero me imagino que es por el tamaño que tiene detrás de el plástico nos encontramos con este cartoncillo que tiene una especie como de ilustración de la fuerza aérea o algo parecido vemos que se alcanzan a ver algunos aviones está muy bien definido lo que es este arte y por la parte trasera es un cartoncillo común y corriente también nos encontramos con la clásica papelería de hasbro en donde encontraremos información de importación seguridad y demás eso sería prácticamente todo lo que contiene nuestro empaque vamos con los accesorios de nuestro war machine bueno chicos vamos con los accesorios de nuestra figura de war machine que como ya les había adelantado es una versión deluxe y por eso está cargada de accesorios el primer accesorio con el que nos encontramos vendría siendo el rostro de el coronel road el cual está perfectamente bien moldeado está muy bien elegido está muy bien esculpido vemos que incluso se alcanza a apreciar un poco de el corte de cabello que trae la propia figura en la paleta de colores que usaron está excelente no le veo fallos de control de calidad a este cambio de rostro vemos que incluso sus ojos reflejan algo de seriedad como lo debería de ser en un coronel en cuanto a efectos de nuestro war machine contamos con este un efecto de misiles el cual no podría ir en otro lado más que en el lanzador de misiles que ya trae nuestro war machine por stock vemos que está perfectamente bien moldeado va del color ahumado al color amarillo con una trayectoria de los propios misiles está muy bien elegido este efecto me gustó bastante vemos que incluso cada uno de estos misiles se puede separar de forma independiente esto va a hacer que le dé mayor dinamismo a nuestra figura pero también hay que tener mucho cuidado porque se puede perder alguno de estos misiles como ya les había dicho estos misiles están muy bien esculpidos es bastante liviano el efecto por lo que no nos va a costar nada de trabajo posar nuestro war machine otro efecto que incluye nuestra figura es este es una ráfaga la cual va en el disparador de el brazo esta ráfaga es como una trayectoria de mayor a menor intensidad vemos que va del color rojo al color amarillo también tenemos este otro efecto de disparo que iría en la torreta de nuestro war machine parece que es un disparo un poco más concentrado un poco más certero que el que podría lanzar con el propio brazo para el brazo también tenemos un par de efectos un poco más conservadores un poco más pequeños vemos que estos son de manera independiente son individuales y van en los cañones de el brazo de nuestro war machine del mismo modo no podríamos combinar estos efectos con el efecto de ráfaga porque sólo se puede poner un solo efecto también para el brazo contamos con dos efectos de humo que están perfectamente bien elegidos son transparentes y le van a dar mucho dinamismo a nuestra figura a la hora de posarla también contamos con un par de efectos de despegue que están perfectamente bien moldeados vemos que los colores que usaron están bastante bien elegidos vemos que es un color ahumado está muy bonito y este color ahumado incluso es algo traslúcido ahí se alcanza a apreciar si le pusiéramos incluso algo de luz por debajo se vería todavía mejor este efecto y en caso de que no queramos usar este tipo de efectos en una pose un poco rígida podemos ponérselo en los pies de nuestro war machine ya que tiene este tipo de efecto de vuelo está mucho mejor y nos da bastante dinamismo para nuestra figura lo podemos posar despegando o volando para este tipo de figura creo que nuestra imaginación es el límite eso sería todo en cuanto a los accesorios que incluye nuestro war machine ahora vamos con la propia figura bueno chicos ahora vamos con la propia figura lo primero que podemos notar es que tiene un excelente centro de equilibrio esto a pesar de que tiene sus dos armas largas ya puestas si acercamos la figura vemos que tiene un detallado bastante bonito es bastante clásico es muy simple pero creo que es muy significativo de lo que es un war machine vemos que prácticamente la paleta de colores que dijeron es en plateado y en negro con algún pequeño detalle en gris y un par de puntos rojos si acercamos un poco más la figura vemos que a pesar de que prácticamente no tiene diseño tiene algo de esculpido en el propio cuerpo la armadura negra está muy bien esculpida está muy bien definida incluso las hombreras tienen algo de definición y de esculpido vemos que también pasa lo mismo con lo que son los guantes tienen un poco de esculpido y detallado incluso en las manos en lo que viene siendo la cintura también tiene bastante esculpido está muy detallado a pesar de ser tan sobria esta figura vemos que incluso en las botas tiene ahí algo de esculpido en los pies también por la parte trasera también tenemos bastante esculpido en lo que es la espalda y el trasero vemos también que tiene ese pequeño símbolo o número de serie de lo que es marvel y también en sus armas está bastante bien esculpido podemos ver lo que son los cañones y lo que es el lanzamisiles del mismo modo tenemos bastante bien esculpido lo que es la metralleta de uso rudo está perfectamente bien diseñada esta figura de war machine vemos que el detallado de lo que es el resto del traje lo que no está tan pesado es en un tono plateado está perfectamente bien elegido ese tono es bastante llamativo y contrasta bastante con lo que es el color negro mate de la armadura un poco más pesada en cuanto a las articulaciones de esta figura de war machine lo primero que podemos notar es que tiene giro 360 grados en su cabeza esto a pesar de tener las dos armas largas puestas vemos que puede ir un poco hacia arriba su cabeza y bastante hacia abajo las armas lo que tienen de interesante es que son retráctiles las dos y para poder seguir con la review vamos a retirar ambas armas vemos que los brazos giran 360 grados está bastante bien esa articulación no se ven impedidos para nada por las sombreras esto debido a que la conexión está en los propios hombros también vemos que tiene articulación para formar un cristo perfecto no le cuesta prácticamente nada de trabajo esto porque las sombreras son de un plástico suave eso sí no contamos con articulación de mariposa pero me imagino que se debe a la propia construcción de la función que tiene para retraer las armas tenemos corte en el hombro para girarlo 360 grados esto en el caso de ambos brazos está perfectamente bien hecha esa articulación y también tenemos articulación de dos puntos en lo que es el codo esto en el caso de ambos brazos como ya es costumbre debido a la propia construcción de la figura ese doble punto de articulación en el codo no se puede flexionar completamente pero aún así tiene un muy buen rango en cuanto a las manos vemos que gira 360 grados eso está bastante bien no está para nada impedido incluso en la mano que tiene el cañón y vemos que puede articularse en un sentido hacia arriba y hacia abajo del otro lado vemos la misma articulación giro 360 grados y vemos que puede ir hacia abajo y también hacia arriba en cuanto al cuerpo vemos que no tiene articulación lateral sólo en la cintura ahí gira 360 grados pero si puede inclinarse un poco y puede hacerse un poco hacia atrás en cuanto a las piernas vemos que tiene una patada bastante extensa pero hacia atrás está bastante impedido por lo que su propio calzoncillo esto en el caso de ambas piernas su patada es bastante extensa pero hacia atrás está bastante impedido vemos que tiene corte en el muslo gira 360 grados esto en el caso de ambas piernas y tiene dos puntos de articulación en lo que son las rodillas tiene una excelente flexión en lo que es la rodilla esto en el caso de ambas piernas vemos que tiene doble punto de articulación y se flexiona bastante su rodilla está bastante bien flexionada también podemos notar que no tiene corte en lo que es la bota pero si tiene flexión en lo que son los pies aquí se puede ver perfectamente bien pueden ir hacia arriba y hacia abajo esto sería prácticamente todo en cuanto a las articulaciones de nuestra figura de war machine ahora vamos con los accesorios en cuanto a los accesorios de war machine lo primero que podemos notar es que las armas largas se pueden invertir esto quiere decir que el lanzamisiles lo podemos poner del lado contrario y del mismo modo lo que es la metralleta larga para hacer esto lo único que tenemos que hacer es volver a poner en posición lo que son los ball joints y lo único que tenemos que hacer es incrustarlos es bastante fácil no tiene ninguna dificultad y vemos que se acoplan perfectamente bien esto debido a que es exactamente la misma conexión ahora si lo que queremos es colocar el efecto de disparo de la metralleta lo único que tenemos que hacer es colocar este pequeño orificio el cual es redondo en la punta de la metralleta el cual es redondo en la punta de la metralleta este no hace ningún clic ni nada es debido a la propia fricción de el material que está hecho y se sostiene bastante bien del mismo modo si lo que queremos es colocar el efecto de lanzamiento de misiles lo único que tenemos que hacer es colocar este orificio cuadrado en lo que viene siendo el lanzamisiles en la punta de lanzamisiles es cuadrada y embona perfectamente bien vemos que incluso con los dos efectos se puede mantener bastante fácil de pie del mismo modo si lo que queremos hacer es colocar el efecto de ráfaga en los cañones es bastante fácil lo único que tenemos que hacer del mismo modo es colocar esos pequeños dos orificios que se alcanzan a ver ahí en la punta de los cañones y sería prácticamente todo se sostienen bastante fácil con la propia fricción del material que están construidos del mismo modo si no queremos lo que son la ráfaga podemos poner los disparos individuales que funcionan bastante bien estos son bastante sencillos de poner tienen un pequeño postecillo y van dentro de los cañones de nuestro war machine es bastante sencillo de poner lo único que hay que hacer es empujarlos un poco y sería prácticamente todo ahí vemos que funcionan bastante bien del mismo modo si queremos simular que ya terminó de disparar podemos colocar lo que son los efectos de humo que funcionan aún mejor este es de un plástico transparente un poco más endeble del que ya está coloreado y nos funciona bastante bien se coloca en la punta de los cañones y vemos cómo funciona como si ya hubiera terminado de disparar este efecto lo podemos usar para cualquier arma que tenga orificio en el cañón y va a simular bastante bien lo que es el efecto de que terminó de disparar vemos que se sostiene con bastante facilidad si del mismo modo quisiéramos hacer el cambio de cabeza lo único que tenemos que hacer vamos a replegar un poco lo que es son las armas vamos a voltearlas hacia atrás y vamos a retirar la cabeza bastante fácil lo único que tenemos que hacer es sujetarla lo más posible que lo más cerca posible que podamos del bullion y colocamos lo que es la cabeza de el coronel es bastante sencilla de poner lo único que hay que hacer es presionar hacia abajo y prácticamente ya está hace un pequeño clic ahora le regresamos sus armas a su lugar y vemos cómo terminamos de ponerle el efecto de el despegue para colocarlo es bastante sencillo lo único que tenemos que hacer es retirar los pequeños efectos y colocarlos como si fuera cualquier base con ese pequeño poste que trae en el orificio del pie es bastante sencillo esto lo vamos a hacer en ambos pies y ya lo podemos tener volando en una base o en su defecto lo volvemos a colocar de este modo y se sostiene con mucha facilidad vamos a equilibrarlo perfecto y ahora vamos a ajustar la toma vemos que se sostiene bastante bien tiene un excelente centro de equilibrio debido a que la base de el efecto es bastante amplia ahí se alcanza a apreciar que no tiene ningún apoyo por parte de una base más que los propios efectos vemos que este war machine está perfectamente bien complementado con todos los accesorios con los que cuenta vamos con mis conclusiones chicos bueno chicos vamos con mis conclusiones sobre esta figura de war machine creo que en general es una excelente pieza me gusta mucho todos los efectos que le incluyeron creo que el que más me llama la atención es el de los misiles porque se nota bastante la trayectoria que le da a los propios misiles creo que nos va a dar bastante dinamismo a la hora de posar nuestra figura un accesorio que es bastante versátil porque nos va a ayudar a muchas más figuras sobre todo las que tienen armas con cañones huecos es el efecto del humo ese plástico transparente que nos va a dar esa función de como si yo hubiera terminado de disparar sus cañones o sus armas en caso de usarlo en otra figura creo que le resalta bastante el hecho de ser un artillero por así decirlo de tener armas de alto calibre y de bajo calibre porque también tenemos ese pequeño efecto de los cañones que es más simple no es el de ráfaga como si pudiera controlar lo que es el calibre con el que dispara creo que es bastante llamativo eso la figura es muy simple pero creo que también resalta lo que es un war machine clásico tiene ese tinte como plateado no es gris como lo hubiéramos visto en el MCU pero creo que es bastante bonito es bastante llamativo algo que no me gustó de esta figura o de la mía en específico es que la unión que tiene en ese costado se nota demasiado no sé si está mal construida o si se debe al tipo de plástico que usaron ya que este plástico tanto el plateado como el dorado es algo complicado de trabajar porque se tiende a romper muy fácilmente del mismo modo creo que ese mismo tono de gris o de plateado resalta bastante en la figura es muy llamativo y hace que se vea bastante elegante que haya incluido un cambio de cabeza con el rostro del coronel está muy bien creo que ese esculpido está increíble pero me hubiera gustado que trajera un cambio de rostro con la careta retirada por así decirlo con el casco puesto pero sin la careta eso hubiera dado un mejor efecto para poderlo maniobrar digamos cuando está despegando o algo así el efecto de despegue también está increíble creo que es bastante llamativo y también nos puede ser funcional para otro tipo de figuras más que nada para las de Iron Man y las de War Machine pero creo que puede ser funcional para más figuras en general yo a esta figura le daría un 9 esto debido a que tiene muchos accesorios son bastante llamativos son muy bonitos pero si tiene ese pequeño defecto o gran defecto en el costado que hace que resalte demasiado lo que es la unión aún así creo que es bastante buena las articulaciones me quedaron a deber un poco sobre todo en lo que es el antebrazo me hubiera gustado que tuviera corte ahí para poder darle un poco más de trayectoria a lo que es el cañón fuera de eso comprendo lo que es la falta de la articulación de mariposa debido a la propia construcción de los cañones del armamento pesado si les gustó el vídeo no olviden suscribirse activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de que monitos en facebook los dejo con una pequeña galería de imágenes de este War Machine y hasta la próxima amigos bye no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.